Hola amigos de Youtube, hoy les traigo el buggy de 1998 que quizá muchos estaban buscando ya hace tiempo. Es uno de esos juegos para PC que salían en el cereal hace 5 o 6 años atrás. Hoy os enseñaré paso, a paso, a como descargarlo e instalarlo. Primero dan clic en el link del buggy en la descripción, que los enviará a Mediafile, les pedirá escribir un código antes de que salga el botón descargar, luego dan clic en descargar, ya una vez descargado lo descomprimen, les aparecerá una petición de contraseña, esa contraseña es el nombre del canal, jajajaja no sean malos suscribanse, ya una vez descomprimido les aparecerá una imagen ISO llamada, buggy, ahí la dejan por ahora. Bueno ahora vamos a descargar el Diamond Tools, el link se los dejo en la descripción, es descarga directa de la página oficial, una vez descargado lo ejecutan y siguen el instalador según la lógica. Una vez instalado se abrirá solo, si no se abre solo lo ejecutan, le dan clic en donde dice, añadir imágenes, seleccionan la imagen ISO llamada, buggy, la cargará, luego dan clic en donde dice montar, seleccionan la unidad que esté allí, o, seleccionan cualquier unidad, te vas a equipo, o, mi PC, das doble clic en la unidad que diga, buggy, si no te aparece Autorump, buscas el instalador hasta el fondo de la ventana. Sigues el instalador y, al final te preguntarán si quieres el Adobe Reader y el DirectX 9, pero allá ustedes, y así termina este vídeo, nos vemos a la próxima.